Francisco Araujo Mi nombre es Francisco Araujo Yo soy Gonzalo Araujo, hermano mayor así que, bueno, venimos a jugar la cuarta fecha que sin dudas es la mejor fecha del año en el City Center y bueno, muy contentos después del viaje así que, nada, las mejores expectativas y... Sí, lo que le decía a él, después del paso por Las Vegas ya que hay pocas cosas en Sudamérica que se asemejen a eso Hablaba con él que dentro de lo que es Argentina y Sudamérica, esto es lo más parecido a Las Vegas porque el salón gigante que hay, la organización la verdad, el personal casi no perfecto, los dealers, las mesas, el show breve la verdad que es lo que le decía durante el viaje, es como un mini Las Vegas y la verdad que motiva, motiva a jugar en un salón así y se juntan los mejores exponentes del póker y eso siempre es importante y nada y tratar de dar lo mejor como lo hacemos siempre y tratar de volver con el primer puesto Sí, todos estamos esperando la fecha de Rosario todo el año, al menos en Buenos Aires que venimos, son como mini vacaciones y además la mejor fecha así que, nada, súper contentos y a disfrutar a divertirnos, jugar y a comer y a comer